Miento, miento Allá hay un poco de puchilla Miento, miento Miento, miento Miento, miento Vas a salir, lo vas pasando Ah, que tal la playera, hay un cirugón de panza No, 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 no Un momento, de igual que marrano Todos estamos marranos en esta clase ¡Papá, papá, 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 papá! Abajo Vamos a ver si lo rindes Vamos a darle a que joder No me toca a pena Tiene pantalón chiquita tú tienes un celular rosa y esas genillas voy a cagar la panza no es bodega tú caga no rosa está bien, está bien ¿Dónde está? ¡ בס ¿Ve? ¡Vamos! ¡Mocos! ¡Soto! ¡Eso es justo! Mira, mira, ¿qué haciéndome? ¡Yo estoy preparado para que haciéndome! ¡Ah, tira! ¡Me está entrando! ¡Ah! ¡Me está entrando! ¿También? ¡Toma! ¡Eso es justo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Uf, uf! ¡Así agarraste un lado! ¡Azá! ¡Selta! Otra vez Y no se la prende Ya se la 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 Rachar salte Me voy a decir que después cuando termine Enclinchenlo Y el rato que Que me le gane a ese wey Después se me dejó ir y luego luego con Un bataleón Lo enclinche de las patas No Me llevaron mas de 5 vueltas No, ya vamos un buen Chico Voy a hacer el encío Si, paso después Estoy bien cansado Estoy bien cansado Estoy bien cansado Tanto Cogí menos Aprieta los riñones Estoy bien cansado No, no, no 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 Cierra el cuello Cierra el cuello Cierra el cuello Sobre su nariz Y abre tu brazo A superman A superman Pero con sus mierdas En sus lagas Ay, no sé ¿Vas? ¿Vas? ¿Jorge? 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 No, 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 no. Eso, ahí está, ahí está, jala, jala, jala. Sube de la cadera. Sube de la cadera. Bien, si te salió chido, eh. ¿No se le ha dado? ¿Ya? Sí, oye. Ahí sale, dale, dale, ahí lo tiene. No flojes, ya está, ya está apretado. Güey, estira la cadera, estira el cuerpo hacia arriba. Estira, estira, estira lo más que pueda. Y puede, es el cuerpo, Fudo Tizalara sobre su brazo. Vamos, le está doliendo, le está doliendo, va a tapear, bien. ¡Con barba de brazo voy ahora! Sí, te mamió el día, eh. Esa la esusica. Sale, ponle pausa. Sorbitos de agua.